Esto es sencillo, más que a las personas y al senador, solo una a las cámaras y al cajero Aquí nadie se mueve y mucho menos nadie grita El que se crea es superhéroe, aquí le tengo su criptonita Todos boca abajo y incompleto, silencio el que haga Lo contrario, aquí pagará el precio Quiero que estén tranquilos, solo venimos por el dinero El que está asegurado, no el suyo del cajero Si hacen lo que digo, solo de susto no pasa ahí Tengan la confianza de que se irán pa' su casa Sí, corra para allá porque la alarma la tiene en el dedo, en el pulgar Quítese de ahí porque yo quiero toda la plata en este maletín Me acerqué a la caja y me sentí muy confundido No hay ni un millón, solo miseria he caído ¿En dónde está la caja? Fuerte le grito al cajero Oiga, ¿qué le pasa? No mire pues, así yo operado para mi casa Cojo a un fulano, lo reviento con la caja Si no me dicen la clave, aquí alguien falla Fresco no se altere, le diré la clave Si aquí a nadie agrede, pues bien, sí Ha salvado ya su vida La perilla ya se mueve con los billetes organizados Solo una nominación grande porque el tiempo se ha acabado Toda la plata, rápido la bolsa, necesito salir rápido Rápido, hermano Sube la tensión, la presión ya se siente Las manos sudorosas y también la frente Todo es confuso, no como estaba planeado El tiempo va despacio y mi corazón agitado Que me mira Es que no me entendió Que esté en un boca abajo y el completo silencio Vieja pendeja Imbécil desgraciada Hágame otro pisaje y la dejo ahí tirada Con la plata en la bolsa ya está todo terminado El plan ha concluido y ahora a marchar 500 suficiente con respeto En mi clan, ese Maca listo Ya todo está cargado, pero qué pasa en sus ojos Preocupación está angustiado Y qué pasa, qué sucede La sirena ya suena Sí, fresco, tranquilo que aquí nadie se mueva Me acerco a la ventana y yo miro hacia afuera Son, son, como 30 así en la otra acera Dispuestos a meterse y llevarse al que sea Toco cambiarte víctima a la víctima Hay que buscar la salida para salvar mi vida Porque esto está convirtiendo en una pesadilla No hay nada, no hay nada Hay que buscar una salida No importa dónde estamos, hermano, ¿qué hacemos? Pues prentear con todos esos manos Nos va a tocar, nos va a tocar No me miren, no me miren De una, afuera, de una salimos Hay que prentear, nos van de afuera No me miren, jamás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!